Bendición, hermana. ¿Cómo está? En Victoria. ¿Cómo se llama? Aurora de Lucas. ¿Cuál es su pregunta? Mi pastor, mi pregunta es, ¿por qué si no hablo en lenguas, será porque no estoy llena del Espíritu Santo? Cuando acudimos a la Carta Paulina, Pablo se refiere a las lenguas como un don. No como la llenura. Una cosa es la llenura, que es el bautismo del Espíritu Santo, y otra cosa es el don de hablar lengua. No a todos le dieron ese misterio del poder hablar lengua. A uno le dio el don de hablar lengua, a otro interpretación de lengua. Muchos nos agarramos que la evidencia del bautismo son las lenguas. Y a veces nos equivocamos porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo y nunca yo lo escuché hablar en lengua. Estamos aquí. Entonces, no nos equivoquemos y persigamos a aquellos que tal vez no tienen la oportunidad. O el Espíritu Santo no le ha dado la oportunidad. Ahora, tampoco podemos ignorar estos dones que el Espíritu Santo lo da, a quien Él quiere, como Él quiere. Pero Pablo dice, no ignoreis los dones. Anhelarlo. Quererlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora debemos de comprender que el Espíritu Santo se lo da, a quien Él quiere, como Él quiere. Y aunque se lo pidamos, Él es quien lo reparte. Él sabe en qué función te necesita. Él sabe cuál es el don que tú puedes manejar. Estamos aquí. Entonces, no podemos, no hay, no existe una doctrina que diga que la evidencia es hablar en lengua. Aunque la señal, el señal, y estas señales seguirán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán demonios. En mi nombre sanarán enfermos. Y estas señales le seguirán a lo que creen, lo dice la Biblia. Como señal, pero no como bautismo. No como la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos claros aquí, por favor? Es un punto muy importante que comprendamos, porque si no, no vamos ahí al extremo. Bendito sea, Señor. Y si usted se da cuenta, los apóstoles operaron en diversas formas, pero no todos hablaban la lengua. Estamos aquí. Y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas, eran el lenguaje en el cual las personas podían entender el mensaje de Jesucristo. Porque allí estaban rodeados de personas de diferentes partes del mundo. Y Dios necesitaba mandar el mensaje a cada quien en ese momento. Así que ese día se habló lenguajes, idiomas, para que la persona comprendiera el mensaje de Jesucristo. Estamos aquí. Y si el Señor necesita que usted le predique a un árabe, si usted sabe árabe, la va a poner a hablar en ese lenguaje árabe. Ahora, hay diversos géneros de lengua. ¿Alguien está aquí? Hay lenguas angelicales, hay lenguas espirituales, hay lenguas de guerra, hay lenguas... Eso el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere como Él quiere, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Satisfecha? Quisiera agregar otra pequeña pregunta. ¿Otra pequeña pregunta? Así como usted. Suéltela. Así me hizo Dios. Mi pastor. Usted es una pequeña gigante. Ok. Mi pastor, aparte, bueno, si yo he recibido un don, ¿Dios me puede dar un segundo don aparte de ese primero o solo uno? Según la capacidad que Él mira en nosotros, Él le da diversos dones. Claro que sí. Por eso dice el apóstol Pablo, ¡anela! Y dice, y anela a los mejores para la edificación de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias.